Hola, mi nombre es Santiago Moylópez y en este vídeo de derivadas vamos a aplicar la regla de la cadena al cálculo de derivadas y sobre todo de la función exponencial y la función logarítmica. Los requisitos son conocer las derivadas de las funciones elementales, a pesar de que durante el vídeo intentaré repasar aquellas derivadas de las funciones que vayan apareciendo. Vamos a empezar repasando unas cuantas derivadas con regla de la cadena, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien me pide calcular la derivada de elevado a g de x? Bueno, pues debéis saber que esta tiene una regla y la regla es la siguiente. Es elevado a g de x exactamente la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Importantísimo saber todo esto. ¿Y qué pasa si en lugar del número e yo pongo aquí un número a en general? Bueno, pues entonces la derivada es prácticamente la misma. Si veis la similitud, tenéis la misma función inicial se pone aquí sin retocar nada. Se añade también la derivada del exponente, pero en este caso tenéis que añadir el logaritmo neperiano de la base. ¿Qué pasa si alguien os pide derivar el logaritmo neperiano de una cierta función? Está claro que deberíais saber cuál es el logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. ¿Pero qué pasa si no me ponen una x? Si es el logaritmo neperiano de algo más o algo más complicado. Bueno, pues en este caso la derivada es 1 partido por g de x, la misma función que está entre paréntesis, por su derivada. Y esta derivada no está en el denominador, estaría en todo caso en el numerador. Y vamos a generalizar este ejemplo. ¿Qué pasaría si me piden calcular la derivada del logaritmo en base a de g de x? Bueno, pues en este caso simplemente aplicamos prácticamente la misma regla, pero como antes, vamos a añadir un logaritmo neperiano de a. Antes se hacía multiplicando, aquí se añade en el denominador. ¿Vale? Entonces la derivada quedaría como 1 partido del logaritmo neperiano de a por g de x, la función que estaba entre paréntesis sin derivar, por la derivada de la función g de x. Vamos a ver ejemplos con cada una de estas reglas. Vamos a empezar con la función e elevado a una cierta función g de x. ¿Vale? Como sabéis, lo hemos visto hace dos segundos, su derivada sería e elevado a g de x por g' de x. Recordad, la función elevada a g de x se copia exactamente tal cual y a continuación multiplicamos por la derivada del exponente. Bien, vamos a ver qué pasaría si nos piden calcular e elevado a x al cuadrado más x más 1. Bueno, pues en este caso he puesto los paréntesis para recalcar que está todo en el exponente, aunque no harían falta. ¿Quién es la derivada de esta función? Lo primero que deberéis hacer es identificar quién es quién. Pues mirad, está claro que el número es el número en ambos casos y la función g de x sería en este caso x al cuadrado más x más 1. Pues bien, aplicamos la regla y entonces me quedaría, copio tal cual la función, como podéis ver aquí, y multiplico por la derivada del exponente. ¿Quién es la derivada del exponente? Fijaros, tenemos un polinomio que tiene x al cuadrado más x más 1. Vamos a repasar dos segundos. Cuando tenemos funciones de la forma x elevado a un número, su derivada es el número del exponente baja adelante y a continuación restamos 1 al exponente que tenía esa potencia. Es decir, en este caso, ese 2 baja adelante, como podéis ver aquí, 2 por x y ahora el exponente que tendría que ver aquí sería el que tenía antes 2 menos 1, pero como 2 menos 1 es 1, no se pone nada. Bien, siguiente derivada, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0, por eso esta expresión de aquí, 2x más 1, que es la derivada de x al cuadrado más x más 1. Bien, nota al pie de página, ese 1 no es este 1, ese 1 de aquí viene de la derivada de x y la derivada de 1 era 0, llevar cuidado con eso. Vamos a ver ahora otro ejemplo, elevado al seno de x. En este caso, si identificamos como antes, g de x sería el seno de x. Pues bien, ¿cómo se deriva esto? Lo único que tenéis que tener en cuenta ahora es que la derivada del seno de x es el coseno de x. Vale, vamos a aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula, como podéis ver, la derivada de elevado a seno de x es exactamente lo mismo, lo he copiado tal cual, y multiplico por la derivada del seno, que en este caso sería el coseno de x. Vamos a ver, a generalizar, ¿qué pasa si tengo funciones del tipo a elevado a g de x? Pues bien, como hemos dicho antes, la derivada es muy similar a la de e elevado a g de x, pero añadiendo este logaritmo neperiano de a. Repasamos, a elevado a g de x, su derivada es exactamente lo mismo por el logaritmo neperiano de a, por g prima de x, la derivada del exponente. Vamos a ver algún ejemplo. Prácticamente es exactamente, es prácticamente como el de antes, pero fijaros que ahora el número e está en número 2. ¿Cuál es la derivada de 2 elevado a x al cubo más x al cuadrado más 1? Es muy sencillo, aplicamos la regla. a en este caso vale 2, como podéis ver, la base es 2, y g de x es el polinomio que está en el exponente. Pues bien, su derivada es copiar exactamente esto otra vez aquí. Multiplicamos ahora por el logaritmo neperiano de a, pero el logaritmo neperiano de a en este caso es logaritmo neperiano de 2, porque la base es 2, por la derivada del exponente. Habiendo recordado hace un momentito cuál es la derivada de las potencias, ésta debería resultar fácil. Vamos a ir poco a poco, x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado, el 3 baja y restamos 1 al exponente, como podéis ver aquí. A continuación, ¿quién es la derivada de x al cuadrado? El 2 baja adelante y como antes, 2 menos 1 el exponente quedaría 1. Y la derivada de 1, que es una constante que está sumando, es 0, por lo tanto no se pone. Ya tenemos aquí un ejemplo de derivada de una función de la forma a elevado a g de x. Vamos a ver otro. En este caso, 7 elevado a raíz cuadrada de x. Bien, fijaros, a es 7 en este caso y g de x es la raíz cuadrada de x. Es importante, antes de empezar esto, que repasarais quién es la derivada de la raíz cuadrada de x. Se puede deducir, porque en realidad la raíz cuadrada de x es x elevado a un medio y x elevado a un número, sabéis derivarlo, el 1 medio bajaría, restáis 1 al exponente. Bien, el caso es que la raíz cuadrada de x aparece tantas veces que yo os recomiendo que os aprendáis la derivada de memoria. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Pues bien, con esta información y sabiendo la regla que tenéis aquí, ya podemos hacer la derivada. Que en este caso sería 7 elevado a raíz cuadrada de x, exactamente la misma por el logaritmo neperiano de 7, que es la base, por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de raíz cuadrada de x? 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Bien, vamos ahora con el ejemplo del logaritmo neperiano de una cierta función g de x. Bien, recordar que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Pues bien, mirar la similitud. En este caso es 1 partido por g de x por g prima de x. La función que está entre paréntesis baja al denominador sin derivar. Es muy importante que no toquéis en este caso la función aquí. Y luego si multiplicáis por la derivada de g de x. Veamos un ejemplo. Logaritmo neperiano de x elevado a 10 más x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? Pues bien, identificamos. g de x en este caso es x elevado a 10 más x al cuadrado. ¿Cómo se deriva? Mirar aquí, aplicamos la regla. Cogemos la función que estaba entre los paréntesis y la ponemos en el denominador. A continuación multiplicamos por la derivada de esta función. Es muy fácil, la derivada de x elevado a 10. Como podéis ver es 10 por x elevado a 9. El exponente baja, restamos 1 al que había. Más la derivada de 2x, perdón, la derivada de x al cuadrado que es 2x. Bien, ya tenemos la derivada del logaritmo neperiano de x a la décima más x al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora mezclando un poco las funciones, la función logarítmica con la función trigonométrica seno de x. ¿Cómo se deriva? Pues identificando. En este caso g de x es el seno de x y por lo tanto aplicando esta regla quedaría 1 partido por el seno de x. La misma función que veis aquí en el denominador. Y ahora multiplicamos por la derivada del seno de x que todos debéis recordar que es el coseno de x. Bien, ¿y qué pasa cuando aplico la regla del logaritmo en base a de g de x? Pues bien, recordad que la derivada es de la forma 1 partido por g de x por el logaritmo neperiano de a por g prima de x. Bien, un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 5x a la cuarta. Notas al pie de página. ¿Qué debemos identificar? Que a es 2 y que g de x es 5x a la cuarta. Ahora podemos aplicar la fórmula. ¿Cómo funciona? Es 1 partido lo que estaba entre paréntesis pasa al denominador sin derivar. Multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 2. Y luego multiplicamos por la derivada de lo que estaba entre paréntesis. Aquí, ¿lo veis? 5x a la cuarta. Aquí un elemento un tanto extraño que podría ser el 5. Entonces, ¿cómo se deriva 5x a la cuarta? Pues vale, tenéis que recordar que cualquier constante que multiplica una función de x, en este caso se mantiene exactamente igual. Es decir, ese 5 se quedaría exactamente igual. ¿Y quién es la derivada de x a la cuarta? Bueno, pues la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. El 4 baja adelante y restáis 1 al exponente. Pero claro, 5 por 4 es 20 y de aquí aparece ese 20. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de x. Bien, identificamos a es igual a 10 y g de x es raíz cuadrada de x. Por lo tanto, su derivada, aplicando esta regla, sería 1 partido por la raíz cuadrada de x. La función que está aquí pasa directamente al denominador por el logaritmo neperiano de la base por 1 partido dos veces la raíz cuadrada de x. ¿De dónde sale esto? Acordaros, es simplemente la derivada de la raíz cuadrada de x. Bien, hoy hemos repasado cálculo de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Espero que os sirva y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.